hola amigos qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien hoy estamos acá en nueva concepción haciendo que es unas unas compras y así que no está todo el grupo porque ahí hay sorpresas así que saluden los los cuatro cuatro varones y la cara no más trae mujer aquí porque las demás pues están con sorpresas para que no sospechen nada sí vaya pues entonces ahí está que me está que todo bien pan se dan tus panes para dormir y usted care usted qué tal cómo está adiós papá no te queda eso para el angelito bajaba para el angelito cuéntanos yo hay una persona hay una persona que se comunicó conmigo dijo que quería enviar varios varias sorpresas entonces quería decirles ahorita en esto verdad que hay una hay vamos a hacer dos sorpresas luego me voy a ir explicando las demás sorpresas van a estar después de este vídeo después de este vídeo vamos a hacer otro vídeo de las demás sorpresas de las demás vaya pues entonces fíjate que este hay hay un chavo verdad que quiso apoyar de esta manera a dayana y a elisa dijo que se le comprará este estaba yo haciendo ahí todo que se le comprará una mudada a dayana una mudada a elisa a otra y en una mudada cada uno entonces para dayana va a recibir una sumudada digamos que un pantalón y una subglusa elisa usa un pantalón y una subglusa hay otro regalito pero en el siguiente vídeo vaya poco a poco este de esto se trata de elisa y de mi esposa le agradezco bastante ahí por el gran detalle a tía dayana y a elisa a las dos pues se le agradece a mi amigo y pues ya mandamos a pedir si así es muchas gracias desde ya verdad a la persona a la persona que le va a hacer ese lindo detalle a elisa y bueno quiere saber el nombre si se llama marcelo marcelo entonces su nombre es marcelo hay muchísimas gracias a marcelo verdad por hacer ese lindo detalle a las chicas bendiciones para toda su familia y para todos los suscriptores si así es muchas gracias a marcelo por mandarle ese lindo detalle a elisa y a dayana si de verdad se les agradece mucho saludos vaya pues entonces ahí también yo estoy agradecido con él así que gracias por apoyar a mi esposa y a elisa también porque la verdad ellas se quedaron ahorita actuando ellas y sin saber nada esto va a ser pura sorpresa para ellos y usted tío que tal pues ahí agradeciendo a dios vamos a un nuevo día más vaya que estamos con saludos nuevamente echándole ganas los trajo yo para comprar sus precios a las chicas si ahí estamos así que agradecido a la persona a nuestro amigo marcelo dijo el nombre va si marcelo se llama a ti y le vamos a llevar sus detallitos ahí a las chicas va gracias a su perdona a nuestro amigo va y hay que mirar nuestras ideas va si vaya pues entonces ya se mandaron a traer lo que es el pantalón y las blusas bueno las blusas pues aquí se pueden buscar por un lado primero es el pantalón si el pantalón ya ahí se va la blusa pues para ver que colores el pantalón si ahorita vamos a traerlo vaya pues y aquí hay más casi aquí es la mayoría de veces que hemos venido a comprar lo que pasa es que aquí pues se encuentra lo que uno necesita los pantalones la blusa está de hombre también todo 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 vaya pues ahí están ese que número es tío ese ajá ese es 5-6 5-6 7-8 va 7-8 7-8 este sí ese que número es yo va 7 7 7-8 no mire papá ya no mirindas 7-8 7-8 7-8 es que la lisa es bien gordita y bien alta es de 5-6 es de 5-6 ¿qué opinas papá? ¿para quién es esta? ¿para quién es esta? el elisa ¿digo yo? sí ¿y el 5-6 para quién es? es para... ¿cuál es 5-6? este es este es es de 5-6 es de 5-6 es de 5-6 es de 5-6 entonces busquemos la llana que es 4-3 3-4 3-4 3-4 3-3 ese sí le queda yo va este sí es pero en otro estilo no es solo que busque otros vaya pues ahí están ahí están ellas buscando los pantalones ahí sí que le gustan tus cosas ah bien sí tiene sí tiene uno sí tiene uno de esos también pero también le va a gustar ese ¿es qué? 3-4 3-4 aquí hay otro también ah saca ese saca ese van a ver que en todo ahí sí que se va a buscar a lo bonito mira este Teo tiene hoyito tiene hoyito y con malla así como Teo o sea es un gusto ajá ajá ese como que como que no está muy está muy ajá este va que sí se mira más fuerte pero sí o el negro o el negro el negrito mejor porque a mí lo que le gusta más ajá el negrito está está bonito esto este mirá más si acerteme este casi pues ese es el grande yo Este le quiere patear el... el mío 34 que es ese yo si ese está ajá los rasguños ajá tiene muchos señor un negrito así miro pero que no tengo algo así yo no tengo demasiado pero que no tenga mucho La blusa también, la blusita. S.B. Pero ella usa el negro. Antier o ante antier que venimos a comprar lo que es de la norma y se quedó en casa. ¿De eso? S.B. ¿Cuál se va a llevar ese negrito? S.B. Vaya, pues entonces ya se encontró, se podría decir la mudada de Elisa, pues ya está. S.B. Ay Dios, mira cómo se mira, azulito y negrito. S.B. Y Mala Elisa adentro y va a tirar pinta. S.B. Bueno amigos, continuamos nuevamente por acá. Continuamos, ya estamos listos. Más que listo va? S.B. S.B. Ya escogimos la ropa para las muchachas. S.B. 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 Muy bien Amigo Marcelo Fíjese que ya hicimos lo que es la compra De la mudada de Elisa Ahí está el pantalón Y su blusa Tal vez ahí pidan una bolsa para regalo También Y también para Dayana ¿Cuál es el tema? Sí, bolsa de regalo, claro Ahí están con sus etiquetas y todo Ahí sí que muchas gracias amigo Marcelo Y pues ya ahorita continúo yo Con las siguientes compras Así que hasta la próxima Y muchas gracias